El dinamismo y la elegancia de la nueva clase C saltan a la vista antes incluso de que se ponga en movimiento. Lo mismo sucede con su atractiva imagen. El amplio equipamiento de serie cumple asimismo las expectativas más exigentes. Aquellos que echen en falta algún detalle pueden darle un aire exclusivo a su clase C con los accesorios originales de Mercedes-Benz de alta calidad. ¿Le gustan quizás las llantas de aleación ligera? Con estas llantas puede darle un toque más personal a su clase C y adaptarlo a su gusto. Una amplia variedad de diseños y tamaños le permitirá encontrar exactamente lo que busca. El sistema portaequipajes Alustail no pone límites a sus aficiones. Desde la mountain bike hasta el snowboard, este sistema le ofrece una gran cantidad de posibilidades para transportar su equipamiento deportivo y su equipaje. El soporte básico o soporte longitudinal del techo se ha desarrollado y armonizado especialmente para la clase C y puede combinarse con diferentes sistemas portaequipajes de techo. Por ejemplo, con las cajas originales Mercedes-Benz de alta calidad y durabilidad. Su diseño elegante y aerodinámico se ha concebido especialmente para la clase C. Puede optar por la caja deportiva con un volumen de 330 litros o la familiar de 450 litros. Tenemos la opción que satisface sus exigencias. Las cajas portaequipajes de techo se pueden abrir por ambos lados. Apreciará el confort que proporciona la fácil carga y descarga, así como su sencillo montaje. Ambas cajas se ofrecen opcionalmente con un juego de bolsas a medida de uso universal o una bolsa portaequís. Estas se adaptan perfectamente a las dimensiones internas de la caja portaequipajes de techo, permiten mantener el equipaje ordenado y cargar la caja ya desde casa. Las bolsas están fabricadas con un material impermeable y altamente resistente. El portasquís y el soporte para snowboard le permitirán disfrutar de unas vacaciones de invierno relajadas. La versión confort permite transportar fácilmente seis pares de esquís o cuatro tablas de snowboard. Su práctica función deslizante facilita la carga y descarga. Todos los soportes cuentan con la autorización TIF y satisfacen los exigentes requisitos de seguridad de Mercedes-Benz. Los amantes de los deportes de verano disponen asimismo de un sistema portaequipajes adecuado. Con el portabicicletas especial New Alustail podrá transportar su bicicleta durante largas distancias y fijarla con mayor facilidad. Las bicicletas pueden montarse además previamente en el suelo, lo que le facilita el trabajo y le hace ganar tiempo. Otro aspecto destacado es el soporte vertical plegable del portabicicletas, que minimiza la resistencia aerodinámica cuando no se transporta ninguna bicicleta. Todos los sistemas portaequipajes originales satisfacen las normativas Mercedes-Benz más exigentes y garantizan un nivel de seguridad máximo y una aerodinámica óptima. La clase C convence por su carácter exclusivo y moderno. De ello dan fe también los asientos infantiles Mercedes-Benz. Nuestro programa de seguridad infantil comprende todas las categorías de peso relevantes hasta los 12 años. Por ejemplo, el cinturón de fijación por tres puntos o la fijación de asiento infantil ISOFIX en el espacio posterior garantizan la fijación óptima del asiento infantil al vehículo. El sistema de detección automática del asiento infantil AXE desactiva automáticamente el airbag de la acompañante al fijar el asiento infantil. Gracias al sistema patentado D-SHIP, el BabySafe Plus II ofrece una protección óptima para bebés, incluso recién nacidos, en caso de impacto lateral. La regulación integrada posibilita el ajuste del asiento para colocar al recién nacido en posición totalmente horizontal. El modelo KIT-FIX se adapta al tamaño del niño gracias a la posibilidad de ajuste de la altura del respaldo. Este modelo cubre los hombros completamente, de modo que ofrece el máximo confort tanto para los niños pequeños como mayores. Asimismo, los pasajeros más pequeños se sentirán más seguros en el asiento infantil Duo Plus gracias al top-tether, un cinturón adicional para fijar la parte superior de la silla. La cinta superior regulable en altura, los canales de ventilación y la inclinación progresiva del respaldo contribuyen a incrementar la seguridad. Todos los asientos infantiles están disponibles en el color estándar Limited Black, así como en el Daimler Square Antracita. Además del reposacabezas estándar en negro, están disponibles de forma opcional los colores rojo-chili y gris-flanela. Como es habitual, todos nuestros asientos infantiles satisfacen los criterios de comprobación y ensayo más exigentes, a la vez que se convierten en referentes en la seguridad y el confort infantil. El entretenimiento móvil es el gran atractivo del iPad de Apple. Con la innovadora estación de acoplamiento, el ordenador tablet se integra en el espacio posterior de la clase C. La batería del tablet se carga inmediatamente al insertarlo en el soporte. Durante la marcha, todas las aplicaciones del iPad están disponibles. Si además el vehículo está equipado con el Incar Hotspot, es posible conectar el iPad a Internet incluso en modelos sin UMTS. El equipamiento del maletero de la nueva clase C satisface las expectativas más exigentes. El maletero ofrece un amplio espacio para grandes compras, equipaje voluminoso u objetos delicados. Una cubeta para el maletero, disponible en una versión alta y otra plana, resulta el complemento perfecto para proteger el maletero y evitar que se ensucie si se derrama algún líquido. Resulta apropiada para transportar alimentos de forma higiénica y destaca por sus propiedades inodoras, su resistencia a los ácidos y su fácil cuidado. La alfombrilla antideslizante, fabricada en poliéster resistente a aceites y ácidos, se adapta perfectamente a las dimensiones de su maletero. La rejilla de separación y el divisor de espacio Mercedes-Benz son de fácil montaje y permiten dividir el maletero de forma flexible y firme. De este modo, puede proteger fácilmente a los pasajeros de posibles desplazamientos del equipaje en el compartimento de carga. Las redes disponibles para los asientos traseros, el lateral y el piso del maletero, y el borde de carga, le permiten asimismo transportar su carga de forma óptima. Estas redes, de fácil montaje, impiden que las mercancías ligeras se deslicen durante la marcha. Dos prácticas y cómodas bolsas de nylon, equipadas con dos compartimentos portaobjetos plegables, le ayudan a ahorrar espacio. Las bolsas se insertan en un bastidor de aluminio, una frente a otra. Este bastidor se fija en los rieles laterales para la carga del kit de fijación EasyPack Código 942. Así, podrá colocar sus compras y documentos de forma fija y segura. Después de su uso, las bolsas plegables pueden volver a plegarse para ahorrar espacio. De este modo, el maletero vuelve a quedar plenamente disponible. Con los productos para el maletero de Mercedes-Benz, no habrá nada tan fácil como cargar su vehículo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video